Hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy reunidos con Patricia Liburquía, que es la directora general de Verístico, un centro especial de empleo para personas con diversidad funcional o discapacidad. Y vamos a hacerle cuatro preguntas muy rápidas para entender cómo es la situación de la diversidad funcional en España. Empecemos precisamente por esa. ¿Cómo es la situación hoy en día? Bueno, pues buenas tardes. Gracias por recibirme. Partiendo de que el artículo 49 de la Constitución determina que nuestros gobernantes deben velar por la interacción de las personas con discapacidad, os puedo decir que en España ahora mismo hay casi dos millones y medio de personas con discapacidad en edad de trabajar, entre 18 y 65 años. El 90% de ellos tienen discapacidad de sobrevenidas, es decir, no han nacido con ella. Y solo una de cada cuatro está actualmente ocupada. Con lo cual podemos decir que la tasa de desempleo es casi del 33% y que supera en casi 10 puntos a la tasa de paro en general. La LGD, que es la ley general de la discapacidad, obliga a las empresas públicas y privadas de más de 50 empleados a tener una tasa del 2% de personas con discapacidad. Y desgraciadamente, solo el 19% de las empresas en España cumplen con esa ley. Muy bien. Ahora algo que creo que es muy importante y es qué aporta la diversidad a las empresas. Nosotros obviamente hablamos siempre de ello y que la diversidad no es un tema solo ético, es un tema de recursos, es un tema que al final redunda en mejores resultados para las empresas. Pero en el caso concreto de la diversidad funcional a la discapacidad, ¿cómo dirías que afecta positivamente no solo a las personas que obviamente van a incluirse en esas organizaciones, sino al resto de la organización y al resto de los empleados en general, de esa empresa donde empiezan a trabajar? Pues mira, yo creo que contratar personas con discapacidad mejora lo primero la imagen empresarial. No solo revierte en el aspecto interno de la empresa, sino que mejora notablemente la imagen de la empresa ante sus stakeholders. Y permite que esas empresas se puedan presentar a concursos públicos y en ese momento el tener discapacidad o no supone una diferenciación muy importante frente al resto de la competencia. Yo creo que contratar discapacidad convierte a una empresa en entidades que contribuyen a tener una sociedad más ecuánime, más justa, más integradora e igualitaria. Y lo que hace que una empresa contrate discapacidad es que hace de modelo frente a otras empresas. La persona con discapacidad, por regla general, tiene una menor tasa de absentismo. Quiero recordar que es un 6,5% frente a la media de las personas sin discapacidad, que es el 10,5%. Nos encontramos ahora mismo que los niveles de formación de estas personas son cada vez más completos y especializados, que sus actitudes convierten a este colectivo en un gran filón tanto de talento como de diversidad y no solo de beneficios económicos para la empresa. La persona con discapacidad es una persona acostumbrada a lidiar en su día a día con todo tipo de obstáculos y eso hace que la capacidad de superación de estas personas y su actitud no solo redunde en el rendimiento laboral que tienen en las empresas, sino que además mejora el clima de trabajo cuando se incorpora la diversidad de la que siempre hablamos en los valores de la empresa. Yo te diría que las personas con discapacidad destacan en una serie de valores comunes como el esfuerzo, la pena de su posición, la fidelidad, ellos tienen un gran sentimiento de pertenencia de empresa y todo ello redunda en la mejora del clima laboral y del aumento de la solidaridad con el conjunto de los trabajadores. He mencionado algo que creo que es muy interesante porque todos tenemos aún sesgos inconscientes y siguen existiendo muchos de ellos en torno a las personas con diversidad funcional de discapacidad y has hablado de la formación. ¿Qué tipos de puestos vosotros cubrís y lógicamente qué distinto ámbito de empleabilidad tienen todas estas personas? Porque otra vez, caemos muchas veces en estereotipos o en sesgos cuando hablamos de este colectivo. Pues mira, nosotros empezamos nuestro proyecto queriéndonos diferenciar del resto de centros especiales de empleo que existen en el territorio nacional porque siempre hemos creído que era un error limitar el talento de las personas con discapacidad y por ello nos estamos únicas y exclusivamente dedicando a perfiles con discapacidad en entornos tecnológicos. Todas las personas que seleccionamos para las empresas y que trabajan para nosotros son perfiles tecnológicos desde un técnico de soporte hasta un arquitecto, por ejemplo, de Big Data. Porque creemos que un seleccionador o un reclutador tiene que centrarse en las habilidades y competencias profesionales del candidato. Y dejar de lado el que tiene o no tiene discapacidad. Y ahora para cerrar ya, has mencionado cuando hemos empezado que el 81%, el colectivo más grande de empresas, al final no tienen personas con discapacidad integradas en su plantilla. ¿Qué recomendación harías para que esto cambiara lo más rápido posible? Pues mira, lo primero y súper importante es la divulgación de los beneficios intangibles que tiene contratar discapacidad, además de los económicos. Todas las empresas tienen que concienciarse y sensibilizarse y hacerlo con todos los empleados. Porque yo creo que las plantillas diversas deben conocer cuáles son las medidas de inserción laboral y cooperar para que sus superiores hagan eso una realidad. Y luego otro tema que no es menos importante es la ley. La ley ahora mismo, pese a que existe, muchas empresas no la cumplen por la laxitud que hay en el Ministerio de Trabajo con lo que son las inspecciones de Trabajo. Entonces, pues una ley más fuerte y una inspección de trabajo más consolidada y con más ganas de encontrar a aquellas empresas que simplemente no quieren estar en el carro de las empresas que sí apuestan por la diversidad. Muchas gracias Patricia por contarnos la situación hoy. Creo que hay un ámbito de mejora muy importante y esperemos que el mundo post-COVID ayude a mejorar esta situación y que no tengamos que hablar de este tema porque esté totalmente integrado dentro de las empresas y la forma de trabajar de todos. Así es, que sea una cosa normalizada y que no tengamos que hablar de diversidad sino que sea una cosa normalizada. Gracias a vosotras por vuestro tiempo y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.